¿Qué es el mandato legal que tiene la Comisión Nacional de Vivienda? ¿Qué es el mandato legal que tiene la Comisión Nacional de Vivienda? ¿Qué es el mandato legal que tiene la Comisión Nacional de Vivienda? Bueno, y un cuarto, que son los gobiernos locales, estados y municipios, utilizando cifras del censo, de estas viviendas habitadas. Por cada 100 viviendas habitadas, 91 tienen agua entubada, 90 tienen drenaje, 93 tienen un piso firme o equivalente o mejor, 92 tienen televisión, 82 tienen refrigerador, 65 tienen teléfono celular, 43 tienen teléfono fijo, 29 computadora y 21 internet. Entonces, creo que otro logro que a lo mejor la vivienda se está consolidando en un formador de clase media en México, y en el entendido que la clase media se vuelve la parte que desarrolla ya a todo el país. Entonces, creo que en estos últimos 10 años es cuando se crea la Sociedad Hipotecaria Federal, una banca de desarrollo especializada para apoyar la vivienda, es cuando se crea la CONAFOBI, ahora CONAVI, es cuando se inician formalmente los programas de subsidios por parte del gobierno federal de la vivienda, es el periodo donde se da la transformación profunda del Infonavit y posteriormente el FOBISTE, posicionándose como hipotecarias sociales y son responsables de 6 de cada 10 hipotecas en el país. El gran mensaje, y es un tema para los alcaldes, para los presidentes municipales, yo creo que la discusión no es si se va a hacer o no vivienda, o sea, la vivienda, la población ahí está, la necesidad de vivienda ahí está, la diferencia es si queremos tener un crecimiento de la vivienda ordenado y mínimamente planificado o irregular como se ha dado en parte del país. ¿Por qué se inunda Chalco? Pues porque está en una zona de invasión. ¿Por qué Tijuana creció y se volvió tan difícil? Pues porque está en una zona de invasión. Entonces, desde el 2007 la CONAVI junto con el Infonavit empezó el programa de Hipoteca Verde, donde se le da un poco más de financiamiento a la gente para adquirir una casa, que cuesta un poco más porque viene equipada con válvulas ahorradoras de agua, con calentadores solares, con dobluses ecológicos, con focos ahorradores, con diseños bioclimáticos, con aislantes. Y esta vivienda, esta familia, gasta menos en luz, en agua y en gas para el gasto corriente de la vivienda. Entonces, ese ahorro que se genera permite pagar ese extra que se tiene que dar para equipar las viviendas. Y ya cerrar a tu pregunta de cuáles han sido los logros. Yo creo que hay logros muy contundentes en materia económica. 6.7 millones de viviendas habitadas que han beneficiado a más de 26 millones de mexicanos. Dos, el abatimiento de rezago habitacional según la metrología de Coneval en calidad de techo, suelos, piso, hacinamiento, drenaje, agua y luz. Y también el ya haber metido en la vivienda una nueva tecnología más amigable con el medio ambiente. En el país, aunque la CONAVI tiene el mandato de coordinar la política nacional de vivienda, ya la operación y la realidad de la política pública se da a nivel local. A través del 115 constitucional, pues el municipio es el que tiene la facultad de autorizar las licencias de construcción. El cabildo es el que modifica las densidades por hectárea en materia de vivienda. El plan de ordenamiento territorial o el plan urbano se da en materia, en el ámbito local. Entonces, buscamos que la ley de vivienda contemple la figura del Consejo Estatal de Vivienda. Lo digo, es un poquito, es como que la CONAVI del Estado, ¿no? Alcaldes invitados. El próximo 19 de julio vamos a hacer ya el lanzamiento del índice de competitividad municipal en materia de vivienda 2011. Este es, aquí está el documento, te lo enseño, más no te lo puedo dar todavía porque es lo que vamos a publicar el 19 de julio. Este es un trabajo que estamos financiando conjuntamente Infonavit, Sociedad Poterquera Federal y CONAVI. ¿Y qué es? Nosotros, desde Infonavit, se empezó a trabajar hace ya como dos años la certificación municipal. Yo creo que nosotros, en la política de vivienda, hemos avanzado mucho con la industria. Desarrollado de vivienda, hemos avanzado mucho con el sector financiero para dotar de créditos a la vivienda. Hemos avanzado mucho con el sector financiero para dotar de créditos a la vivienda. Gracias.